Permanentemente te están jalando a decir, no, es que tú tienes que moverte como en una junta directiva y cada viernes y sábado yo estaba en junta directiva, no solo de las que formaba parte yo en mi vida personal, profesional, sino allá permanentemente estaba uno en junta directiva, con un tema de recursos humanos, con un tema de comercial, con temas de logística, con temas de finanzas, entonces te digo que ahí la experiencia es totalmente retadora todo el tiempo y además el grupo era de muy alto nivel, yo debo reconocer que había unas personas que hacían unos aportes extraordinarios, como en todo, había algunos que nos chispoteábamos, otros que se chispoteaban porque no le dábamos con el quick del caso y después el profesor ya nos hacía ver, miren eso hay que abordarlo así, esto se aborda de tal otra manera, no se percataron que en el caso había un elemento fundamental que es este, me dice, claro, ese era no haber identificado eso en un caso de estudio, pues era no haberlo abordado como era lo correcto, entonces devolverse uno un pocotón de ejecutivos y unos más grandes que otros, decir uno tan tontos no habernos dado cuenta de eso, pero precisamente lograr uno desarrollar esa habilidad, creo que no se logra sino con el método del caso, muy exigente método. ¡Gracias!